Música Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia 21 horas con 17 minutos, le damos la bienvenida a la edición central de Pingüino Multimedia Estos son los titulares Aduanas y PDI cautaron 24 millones de pesos en ropa falsificada desde una céntrica tienda en Punta Arenas Con un llamado al autocuidado y a extremar los recuadros de la salud en la previa al Día del Padre la Seremia de Salud entregó un nuevo balance regional informando nueve casos, nueve casos positivos de coronavirus Diversas reacciones generó la investigación del diario El Pingüino en relación a las alzas del supermercado líder que se han registrado desde que se inició la pandemia hasta la actualidad Seremia de Educación asegura que nueva plataforma mejorará las clases a distancia Y damnificados en los tres incendios registrados durante el día jueves de Punta Arenas busca levantarse y pide en colaboración Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes Muy buenas noches, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia y le contamos que aduanas y PDI incautaron 24 millones de pesos en ropa falsificada desde una céntrica tienda en Punta Arenas Este es el informe de David Pérez En una fiscalización llevada a cabo en una céntrica tienda de ropa ubicada en Avenida España personal del Servicio Nacional de Aduanas en conjunto con efectivos de la Policía de Investigaciones incautaron un total de 453 prendas de vestir falsificadas avaluadas en un total de alrededor de 24 millones de pesos un decomiso en el cual destacan 170 pares de zapatillas que imitan a la marca Nike y Jordan gorras y accesorios deportivos, poleras, sandalias, colgantes, cadenas y aros que fueron parte de una incautación de la cual se calcula una evasión de aproximados 6 millones de pesos según detalló el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Punta Arenas subprefecto Daniel Medina Se procedió a la incautación de estas especies por parte del Servicio Nacional de Aduanas actualmente existen unas querellas por parte de los representantes legales de la empresa afectada las cuales serán remitidas posteriormente por ese servicio a la Fiscalía Local para posteriormente obtener nosotros una orden de investigar y proceder, establecer el origen de estos productos Productos falsos que imitan a las marcas Nike, Adidas, Jordan, Polo Ralph Lauren, entre otras de las cuales el estudio jurídico representante de la mayoría de estas ya dio inicio a acciones legales por infracción a las normativas de la propiedad industrial e intelectual acción legal a la que se sumó el Servicio Nacional de Aduanas En este caso estamos en presencia de un posible delito de contrabando pero conforme los antecedentes que vayamos recolectando en el transcurso de la investigación podremos establecer si fehacientemente corresponde a este delito Cambiamos de tema, le contamos que con un llamado al autocuidado y a extremar los recaudos de la salud En la previa al día del padre, la Seremi de la salud entregó un nuevo balance regional informando nueve casos positivos a coronavirus Este es el informe de Marcelo Suárez Este domingo es el día del padre No va a ser una celebración igual a como estábamos acostumbrados Los llamamos a evitar reunirse con sus seres queridos Esta acción va a constituir un riesgo de contagio Por eso prefieran los llamados telefónicos, videollamadas para entregar nuestra salud y efecto Este es un mensaje para toda la comunidad magallánica, para cada uno de ustedes y su familia Con estas palabras la Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas Instó a toda la familia en la previa a la celebración del día del padre a cuidarse y quedarse en casa con la finalidad de evitar propagar aún más el coronavirus en la región A su vez, instó a mantener las medidas sanitarias impuestas por la autoridad Este fin de semana es lo posible Si no tiene algo que hacer estricto, quédese en la casa Solo salga a trámites y compras completas Use por favor la mascarilla No contribuya a las aglomeraciones y mantenga siempre el distanciamiento Lávese permanentemente las manos Refuerce con alcohol gel Tras esto, hoy se informaron nueve casos positivos de coronavirus en Magallanes Todos pertenecientes a Punta Arenas Elevando la cifra total de contagios a 1.302 casos desde iniciada la pandemia Vamos a notificar por lo tanto nueve casos de COVID-19 Y todos nuevamente de la ciudad de Punta Arenas Cuatro casos sintomáticos, cinco asintomáticos A la fecha por lo tanto constabilizamos 1.302 casos en total de coronavirus Con una tasa acumulada de 730 por 100.000 habitantes Por otro lado, a nivel de hospitalización La Seremia de Salud informó que se encuentran internados por coronavirus Un total de 11 pacientes De los cuales tres se encuentran conectados a ventilación mecánica En el hospital clínico de Magallanes Hoy registramos 11 pacientes COVID positivos Siete se encuentran en aislamiento Y cuatro en la unidad de cuidados intensivos Tres de ellos con ventilación mecánica La letalidad por lo tanto Se mantiene en un rango de 1.15% Y la gravedad en 0.23 de pacientes conectados Cambiamos de tema Le contamos que diversas reacciones Generó la investigación de Diario El Pingüino En relación a las alzas en el supermercado líder Que se ha registrado desde que se inició la pandemia Hasta la actualidad Este es el informe que preparó Pedro Escobar Un estudio encargado por Diario El Pingüino Reflejó una importante alza de precios Superior al 10% en el supermercado líder de Punta Arenas Que afecta al bolsillo de la población de esta ciudad Se compararon diversos precios de productos básicos Entre marzo y abril con junio de este año Esta alza del 10% es muy superior Al leve incremento del IPC existente Entre marzo y mayo Y que alcanzó al 0.2% Lo anterior a pesar que también ha caído El costo del petróleo diésel en un 12% Conversamos con clientes del supermercado A la salida de las cajas Quienes nos manifestaron su molestia por esta situación ¿No podría decir que si no es el precio del cojol Ya está mucho más caro Ya El cojol De partir los precios de Lo bebía no hay problema Pero esto anda Realmente normal Bueno nosotros venimos a comprar Cada 15 días Ya Y se nota la diferencia entre Entre un producto Y entre los 15 días ¿Y en estos últimos días Ha ido subiendo las cosas? Sí, han ido subiendo las cosas ¿Qué cosas son las que más han subido? Fruta Por ejemplo Los huevos Los huevos La fruta Los huevos La margarina O sea todo lo que es alimento básico Ha subido mucho Y la harina Ya Mientras que la presidenta de la Unión Comunal de Justas de Vecinas También criticó esta situación En tanto la presidenta de la Unión Comunal de Justas de Vecinos Hernando de Magallanes Raquel Álvarez Y el dirigente del transporte de carga Pedro Aguilar También manifestaron su profunda molestia Por esta situación Pero mira No solamente se ha visto reflejado El aumento En los supermercados Que dices tú Y que bueno que lo hicieron ustedes Porque eso ya se venía Desde antes De que Hiciera la cuarentena Debido a todo lo que Según El estallido social Etcétera Entonces ahí Igual se notó considerablemente El aumento de estos productos Ya De todo lo que es ese producto En marzo Como bien lo dices tú Y fue muy bien canalizado por ustedes Y bien Muy bien Visto desde Marzo En el peor de los casos Se ha mantenido De seis meses a la fe Incluso hay 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 Transportistas Que están Que bajaron las tarifas Por el hecho de que acá hay Retorno con salmón Entonces Encuentro que sea una sinvergüenzura Lo que están haciendo Los supermercados Elevar los precios Las fruterías Y todo lo mismo Hoy día Magallanes Tiene una terrible Oferta de flete A cualquier precio Cambiamos de tema Le contamos que Ceremi de Educación Asegura que Nueva plataforma Mejorará Las clases A distancia Este es el informe De David Fernández Con el objetivo De apoyar a los profesores En la aplicación Del currículum Escolar Priorizado Que fue elaborado Por el Ministerio De Educación Tras la suspensión De las clases presenciales Producto de la emergencia Sanitaria Se incorporó a la plataforma Aprendo en línea El espacio Aprendo en línea Docente Con esta nueva herramienta La web contará Con un total Aproximado De 20.000 Recursos pedagógicos Estos son 5.500 guías 3.000 Actividades de evaluación Formativa 300 fichas Pedagógicas 300 videos 30 videos De conferencias Y 200 documentos De orientación Entre otras Herramientas digitales Para acceder a este portal Los profesores Y directivos Deben ingresar A aprendo en línea Punto mineduc Punto cel Y seleccionar El botón docente En donde encontrarán Las asignaturas Y niveles Que requieran desarrollar Todas las asignaturas Cuentan con recursos Pedagógicos Priorizados Y en el caso De lenguaje Matemática Historia Y ciencias Hay disponible Material extra Viene a complementar El trabajo Que ya estábamos haciendo Con los alumnos En aprendo en línea Punto cel Hoy día tenemos El aprendo en línea Docente Que entrega Materiales Trabajo Y distintas formas De apoyo técnico Para que nuestros docentes Puedan tener En una manera Mucho más interactiva Y organizar Sus clases En la región Nosotros hoy día Esta página Nos va a permitir Planificar Ordenar Y recibir contenido Desde las páginas web Para que las puedan hacer Y planificar también Las clases con los niños En los hogares Es un complemento La autoría regional De igual manera Destacó Que el nuevo espacio Cuenta con recursos Para el desarrollo De contenidos técnico profesional Educación parvularia Y educación de jóvenes Y adultos Además Incluirá una categoría Especialmente dirigida A la mantención De la lengua Y la cultura De los pueblos originarios Ancestrales Donde se incluyen Donde se incluyen Guías Relatos Videos Diccionarios Y lecturas Complementarias Le contamos Y cuchi Dejó un total De un total De al menos Tres damnificados Hecho Que destruyó Por completo El segundo nivel De una vivienda Causando el agua Daños en el primer piso Nosotros acudimos Hasta el sector Pero no pudimos Encontrar a los damnificados Si los vecinos Desconocían Donde se estaban albergando El segundo siniestro Registrado en calle Mariano Egaña Dejó daños De consideración En una vivienda De un nivel Donde vivía Paola Muñoz Álvarez Junto a su grupo familiar Compuesto por cuatro personas Todos mayores de edad Quienes quedaron Con lo puesto En la tercera emergencia Que se registró En calle Ignacio Carrera Pinto En la población Juan Ladrilleros Se registraron Un total de seis damnificados Entre ellos Un lactante Quienes perdieron Todo a causa Del fuego Hay que indicar Que los damnificados Están a la espera De la ayuda De la municipalidad En el caso Del incendio De Carrera Pinto Se está a la espera De recibir ayuda Por parte del propietario De casa Raúl Barrientos Quien junto a su grupo familiar Y otras personas Que vivían en el inmueble Quedaron con lo puesto Las personas Que desean ayudar Pueden contactarse Al celular 9831 83843 Y también dirigirse A la misma casa habitación Donde están realizando Trabajos de limpieza Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia La segunda sintonía La segunda sintonía Gracias por ver el video. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Colegio Novelius. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Lo que me gustaría es vivir cerca de mi trabajo para pasar más tiempo con mi familia. Es tener un lugar que sea mío. Es formar un hogar donde lleguen mis hijos y más adelante mis nietos. Vivir en el lugar que hemos soñado toda la vida. Me gustaría que mi hijo salga a jugar tranquilo. Ya está disponible el subsidio de clase media para comprar o construir tu vivienda. Infórmate y postula en minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Novelius de Vivienda y Urbanismo. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Novelius de Vivienda y Urbanismo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, una de las cosas que quisiera comentar es que, un poco íntimo de la Policía de Investigación, es una de las cosas que nosotros hemos hecho durante muchos años de nuestra vida y todos los que formamos parte de la PBI, es un gesto muy común y que nosotros es el abrazo fraterno. El abrazo fraterno que muchas veces va asociado al término de una investigación y el día 19 lo hacemos todos. Bueno, eso marcó hoy día la diferencia. La verdad que el distanciamiento social no nos impidió esta actividad y marcó de inmediato una actividad diferente. Sí, muy diferente a las demás. Nuestro director general, el alto mando, del cual yo también formo parte, y todos los funcionarios. Estamos presentando nuestro aniversario de una manera diferente. Nosotros hoy día estamos trabajando, la gran mayoría de los detectives en todo Chile. Hicimos un acto, como todos los años, muy austero. No se hizo ningún festejo. Hicimos la lista solemne con un grupo muy reducido. Y estamos trabajando. La impronta hoy día de este día en particular es que los detectives a lo largo de todo Chile están compartiendo su aniversario en la calle, como es nuestra esencia, y con la comunidad y con nuestros vecinos en la región entera. ¿No puede comentar cómo se ha desarrollado la labor, obviamente, de la policía de investigaciones? ¿Han debido cooperar también con todo este estado de excepción constitucional que se dictó ya en el mes de marzo un trabajo totalmente diferente al que desarrolla la policía, que es investigativo? Sí, también ahí hemos marcado mucho. Nosotros hemos continuado nuestra labor esencial, que es la investigación criminal de los delitos. De ninguna manera la hemos dejado hace ningún momento. Está siempre presente. Pero efectivamente hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos para estar presentes en otra actividad que tiene que ver hoy día con la pandemia, que no solo nos afecta a nosotros como región, como país, y yo diría el mundo entero. Ahí hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos donde tenemos una presencia muy activa, trabajando especialmente en el área de salud, acompañándolos a ellos en su actividad diaria, en sus fiscalizaciones, acompañados además de otras instituciones que también forman parte de estos equipos, hemos desplazado, hemos reforzado, más bien dicho, lo que tiene que ver con fronteras. Hoy día tenemos dos pasos fronterizos donde hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos. Y todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de personas al territorio nacional, como es el caso de nuestra región, pero también de las personas que salen y ingresan a nuestra región a través de los diferentes puntos, como son especialmente el aeropuerto nuestro, donde tenemos una gran presencia y yo creo que la gran mayoría de nuestros vecinos se han dado cuenta de ello, donde hemos estado colaborando directamente con salud, también lo hemos hecho en los controles diarios en la vía pública, donde también hemos tenido una cooperación activa, y también acompañamos a los equipos de salud en la fiscalización de aquellas personas que están cumpliendo alguna medida precautoria en este caso que tiene que ver con el COVID-19 en la práctica. Así que, a su consulta, sí, hemos puesto todos nuestros recursos humanos y tecnológicos a disposición de la ciudadanía. En ese sentido, bueno, la pandemia ha modificado la vida de muchas personas, de las instituciones, en ese sentido también, ¿cómo se ve el futuro de la institución de la Policía de Investigaciones en cuanto a los proyectos que quizás tenían planificados para más adelante? Sí, también, bueno, todo ha modificado yo creo que muchas cosas del vivir cotidiano, y especialmente también a nosotros como policía. Yo personalmente siento que la región de Magallanes es una región muy importante de nuestro país, no había tenido la oportunidad de haber vivido en ella con anterioridad, y el delito muta, el delito va avanzando, nosotros somos una policía científica profesional, por lo cual vamos asociados directamente a la ciencia y la tecnología, y a las situaciones tecnológicas, por lo cual debemos estar a la altura y deberíamos evolucionar más o menos parecido. En ese tenor y en ese orden de idea, nosotros tenemos dos proyectos, dos proyectos muy significativos, uno muy emblemático que tiene que ver con un complejo policial que ya lleva varios años en camino y que está muy bien desarrollado, estamos en la parte final del diseño, esperamos que continúe. La verdad que una de las formas para crecer como policía de investigaciones y poder estar a la altura de las necesidades, se requiere que nosotros mejoremos la calidad, no en este caso la calidad, sino que la cantidad de algunas unidades especializadas que yo creo que hacen falta aquí en la región, y el espacio físico no lo permitiría, y como acabo de señalar, la policía de investigaciones tiene un tilde muy marcado en el área tecnológica, donde también necesitamos espacios nuevos que permitan instalar equipamiento que sea una herramienta útil a la persecución de los delitos. Otro de los proyectos que también nosotros hemos albergado es también muy austero y que tiene que ver con la renovación de parte del parque automotriz nuestro, especialmente vehículos corporativos que ya están con la vía útil completamente realizada, y las características de la región nos hace pensar que es muy necesario hoy día avanzar en ese proyecto para poder dar respuesta a la región entera, porque las distancias son muy grandes, y además que los detectives por normatía, por su quehacer diario, requiere en su desplazamiento equipamiento en muchas ocasiones, muy necesario, por lo cual sin el vehículo se hace mucho más difícil poder llegar con la prontitud que nosotros quisiéramos a cada uno de nuestras solicitudes. ¿Cuál ha sido? Bueno, ha sido bastante complejo también el trabajo desde este denominado estallido social, que se registra desde también octubre del año pasado, donde también tuvieron que empezar a hacer otro tipo de labores, asimismo como también durante el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido la labor investigativa con esta pandemia? Quizás han atrasado algunas investigaciones. ¿Cómo ve usted el desarrollo de estos casos que se produjeron también en esa época? Sí, bueno, también nosotros nos hizo hacer un trabajo que no era el cotidiano nuestro, donde hemos tenido también una participación muy activa en todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y algunas investigaciones asociadas a estos temas que se desarrollaron en los meses de noviembre en adelante. Sí, nosotros hemos tenido una participación muy directa, mucho apoyo a la ciudadanía a través del resguardo de la seguridad ciudadana, y además que nos hemos comprometido con investigaciones que están asociadas a este tipo de actividades y a delitos que se produjeron en virtud a estos movimientos sociales. efectivamente tenemos investigaciones bastante avanzadas, nosotros somos una de las regiones en que tenemos identificados e involucrados y hoy día están en pleno proceso judicial. Tengo cuatro eventos importantes que se desarrollaron aquí en la región, las cuales hemos redoblado nuestro esfuerzo, hemos puesto toda nuestra competencia al servicio de la comunidad, con un trabajo muy mancomunado con la fiscalía, hemos logrado resultados, por supuesto que no todos los que quisiéramos y no todos en los tiempos que la ciudadanía o algunas personas quisieran que estuvieran resueltos, pero le quiero comentar con mucha franqueza que el trabajo ha sido muy arduo, son delitos complejos, no obstante ello, somos una de las regiones que tiene resultados, resultados que están a la vista y que están presentes, y también hay muchas investigaciones, no diría muchas, pero hay investigaciones que están en pleno proceso en este instante y esperamos que pronto también puedan tener el resultado que espera la gran mayoría de la ciudadanía. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero para finalizar, el tema de los funcionarios, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Tienen funcionarios quizás algún tipo de contagiados? ¿Están todos en óptimas condiciones con este tema del COVID-19? Bueno, en relación a eso, bueno, también los policías estamos constituidos, al igual que la gran mayoría de todos los ciudadanos, exento a poder ser parte de los contagiados de la pandemia. Efectivamente, en un inicio de esto tuvimos un grupo no menor, alrededor de entre 6 y 7 funcionarios inmediatamente iniciados, en la presencia del COVID-19 en la región, felizmente se manejó muy bien, digo muy bien porque están completamente recuperados ellos, no tengo en este momento en la región algún oficial positivo, se han tomado todas las medidas, hemos coordinado con salud y además con el Departamento de Salud Institucional, que ha sido un gran apoyo y nos ha permitido generar algunas estrategias que nos tiene con un gran número de funcionarios vigentes, muy necesario hoy día, no obstante, igual hay algunos funcionarios que por razones de salud que tienen que ver con temas de sus características propias y enfermedades de alto riesgo, hoy día también están con un procedimiento especial, pero estamos muy preocupados, esperamos continuar así, esto la verdad que no lo sabemos, nosotros estamos todos los días en el día a día, en la calle, en la vía pública, trabajando con las personas, por supuesto que hemos tomado todos los resguardos, nuestro director general, etcétera, la institución en general, hemos tomado muchas medidas para estar vigentes, muy importante que los directives nos cuidemos, porque es la única manera que nosotros podemos estar al servicio de la comunidad, que en realidad es lo más importante, es lo que nosotros hoy día nos merece, es decir, estar a la altura de lo que requieren nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, así que nosotros estamos muy conformes y por eso también tenemos que redoblar ese esfuerzo en no tener funcionarios contagiados, justamente para poder estar vigentes y estar dispuestos a servir a la comunidad. Bueno, yo quiero darle las gracias, yo sé que el tiempo es muy corto, quiero a través de este medio que es muy importante, un medio muy visto por toda la región, quiero aprovechar la oportunidad del día de nuestro aniversario, saludar a todos los oficiales y personal de la Policía de Investigaciones de Chile en la región, en condición de jefe regional, quiero darle un abrazo fraterno, el que no nos damos, el que acaba de comentar, es simbólico, y bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, nos sentimos muy satisfechos, quiero aprovechar de dar las gracias a la comunidad, hoy día fuimos saludados, muy saludados, eso quiere decir que tenemos un alto grado de aceptación, y hemos logrado empatizar con la gran mayoría de los ciudadanos, esperamos continuar igual, cuenten con nuestra colaboración, nosotros somos servidores públicos y estamos al servicio de la comunidad en todo momento. Muchas gracias, Alex, por tus minutos, y bueno, estamos al servicio de todos ustedes. Muchas gracias, igual un saludo obviamente a todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones, que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahí estaba entonces la entrevista con Víctor Arregal, el prefecto inspector, jefe de la Policía de Investigaciones de la región de Magallanes. Vamos a una pausa comercial, y ya volvemos con más informaciones en las noticias de la edición central de Pingüino Multimedia. Ahora vamos con el comentario del día de Cristian García, ex-Seremi de Economía de la región de Magallanes. ¡Gracias! 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 Buenas noches, gusto de salud, lo hablo nuevamente! El comentario que quiero llevar a su hogar en esta oportunidad tiene que ver con el plan especial de zonas extremas. Un plan de desarrollo para la región que incorporaba grandes obras de inversión pública que en circunstancias normales hubiese sido imposible de ejecutar por diversos mecanismos que existen para evaluar los proyectos. Ese plan fue parte de la promesa de campaña de la presidenta Bachelet antes de asumir el gobierno en el año 2013. Era parte de las primeras 56 medidas que se hicieron implementar en los primeros 100 días de gobierno. Cuando asumimos el gobierno en el año 2014, se dio un plazo para que en los primeros 100 días entonces, el gabinete que conformaba el intendente Jorge Flíguez, confeccionara este plan, y para ello se llevó a cabo un trabajo participativo en las distintas provincias, liderado por los gobernadores, ¿cierto?, pero también donde participó los diversos seremis del gabinete regional, y se hizo un trabajo amplio de participación ciudadana donde se preguntó a la gente qué cosas se pudiesen incorporar en este plan, qué acciones, qué medidas serían necesarias. Fue así como se levantó una serie de medidas, pero finalmente el filtro que se aplicó es decir, mire, en este plan vamos a colocar todas aquellas obras que la región por sí misma no está en condiciones de ejecutar, porque las que están en condiciones de ejecutar, lógicamente que lo va a hacer con sus presupuestos locales. Pero aquellas obras que, dada su envergadura, o dado también este problema que tenemos de la forma de evaluar los billetes para que se puedan finalmente concretar, que es la famosa rentabilidad social, donde lo que se evalúa principalmente es la utilidad o el beneficio que aquella obra reporta, y muchas veces ese parámetro tiene que ver con la población, siendo esta una región escasamente poblada, entonces hay muchas obras que, por su magnitud y la cantidad de beneficiarios, no logran implementarse. Se iba a cambiar entonces esa metodología para que todas las obras que estuvieran en este programa iban a ejecutarse siempre y cuando se atendiera a tratar de bajar los costos, y por lo tanto el criterio era el del mínimo costo. Fue así entonces como se seleccionaron una cantidad de obras importantes, alrededor de 38 obras, donde había grandes rutas de pavimentación en Tierra del Fuego, también el mejoramiento del aeropuerto, de los puertos de Punta Arenas, de toda la región al final también, y también el desarrollo de ciertos centros de investigación como el Centro Subantártico, y también el Cádiz, que está funcionando hoy día, el Cádiz Humano. Pero también estaban incorporados ahí el Centro Antártico Internacional y el nuevo puerto para Punta Arenas, la Dárcena. También habían otras obras que ya señalé, ¿cierto?, como la pavimentación de la ruta de Tierra del Fuego o una ruta alternativa entre Punta Arenas y Puerto Natales a través de lo que se conoce como Hollenberg-Río Pérez. La Presidenta de la República vino a la región, la Presidenta Bachelet, en aquel momento, el 18 de junio del 2014, vino a la región y firmó el decreto que entonces le dio vida a este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes, donde se incorporaban todas estas obras, pero además se colocaba este componente que le estoy señalando, de que la evaluación de los proyectos se iba a hacer bajo el parámetro del costo más bajo y no con el parámetro tradicional del beneficio, ¿cierto?, o la utilidad. Fue así entonces, insisto, en que se promulgó este decreto. Es una orden ejecutiva, ¿cierto?, que depende del Poder Ejecutivo. Es un acto administrativo. Y ese decreto tenía un plazo de vigencia de tres años. Pero al andar, nos dimos cuenta que era necesario extender la vigencia porque las obras iban a ser de larga ejecución. Entonces se extendió, a través de otro decreto, ese plazo a otro tiempo más, extendiéndose finalmente todo el periodo en seis años. Esos seis años se cumplieron el 18 de junio de este año. Con el intendente Jorge Flíez, con el ex intendente Jorge Flíez y todo su gabinete, presentamos una carta al actual intendente José Fernández y a diversas autoridades locales, ¿cierto?, a los parlamentarios de la región, pidiendo, entonces, el poder nuevamente extender el plazo de vigencia del plan de zona extrema que se logra a través de la dictación de un acto administrativo. No se requiere una ley, no se requieren grandes cambios, simplemente se requiere que el presidente, en ejercicio, firme un decreto y extienda, tal como se hizo en el pasado, el plazo de vigencia del plan de zona extrema. ¿Y esto por qué? Porque aún existen obras de ese plan que no se han materializado o ni siquiera han comenzado en su ejecución. El caso de la dárcena, el puerto para punta arena, ¿cierto?, y el caso también del centro antártico internacional. Es importante, entonces, que concretemos, que culminemos ese plan, porque fue por lejos la medida más descentralizadora de mayor impulso que ha tenido la región. Siempre se han confeccionado planes para la zona, pero la diferencia aquí es que se aportaron recursos. Esos recursos tenían que ver con una provisión especial, ¿cierto?, que venía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero también se fueron engrosando los presupuestos anuales de los que disponía el gobierno regional, que, si uno cuenta lo que ha pasado en estos seis años, en realidad el presupuesto se ha duplicado. Y, además, esto permitió que el gobierno regional pudiese suscribir una serie de convenios de programación con otros ministerios. Los convenios de programación, finalmente, son contratos que se acuerdan entre el gobierno regional y un ministerio específico para que ambas partes aporten financiamiento para diversos programas, planes, proyectos, inversiones que se van a ejecutar en la zona. Entonces, hay una línea que tiene que ver con la provisión entregada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, hay otra parte de financiamiento que tiene el mismo gobierno regional, y hay otra parte también que aportan las diversas carteras a través de estos convenios de programación, como he señalado. Por lo tanto, recursos disponibles existen, el gobierno regional va a seguir y va a mantener en el tiempo esta cantidad de recursos permanentes, ¿cierto? Hoy día son más o menos 56 mil millones de pesos los que disponen, los ministerios también tienen recursos, y, por lo tanto, lo único que está faltando es la voluntad política de firmar este decreto extendiendo, como les señalo, el tiempo de vigencia del Plan de Sonestrima. Evidentemente que en lo que se cayó el gobierno actual es el no innovar y colocar nuevas obras, pero por lo menos pedimos que no bajen las que habían sido anteriormente solicitadas y diseñadas, y la misión entonces es extender este decreto. Es un acto administrativo, no requiere de una ley, es simplemente voluntad política. El desafío entonces está hoy día en el Poder Ejecutivo, en el Presidente de la República, en el Intendente José Fernández, como su representante y agente inmediato en la región, en el gabinete, ¿cierto? Y, por supuesto, pedirle a nuestros parlamentarios que defiendan esta iniciativa y que, por favor, logremos mantener su vigencia porque todos hemos visto los beneficios que este gran plan ha traído para la región. Sin esa medida, muy probablemente, muchas obras no estarían en ejecución. Buenas noches. 21 horas con 59 minutos, y hasta aquí llegan las informaciones en la edición central de Pingüino Multimedia. Muy buenas noches. Único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y triple W punto elpingüino punto com, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. En Comercial de la Patagonia, encuentre nuevos diseños en conjuntos de vanila.